Una nueva etapa de un nuevo modelo económico productivo basado en el trabajo y basado en nuevos sistemas distributivos, nuevos sistemas de mercado, nuevos sistemas. Ese es nuestro camino. Nuestro camino no es el neoliberalismo, la privatización. No, nuestro camino no es el neoliberalismo. Nuestro camino no es quitarle los derechos a los trabajadores. Nuestro camino no es acabar con el Estado y reducirlo, como está tomando el camino por allá, por Argentina, el neoliberalismo, votando a los trabajadores y a las trabajadoras, negándole sus derechos a las pensiones. No, nuestro camino es el camino productivo, una nueva economía que genere riqueza interna. Llegó la hora de generar nuestra propia riqueza, más allá del petróleo. Llegó la hora de generar nuestra propia riqueza, que va a costar y que va a durar tiempo, pero es el camino. Es el camino. Y yo al frente aquí, con el timón bien firme en mis manos y confío en el pueblo de Venezuela.